Doña Juana Doña Juana Píntale Choleo, píntale Doña Juana la que vive en la esquina Tiene una pata de palo, mírala como camina Se levanta muy de madrugada Moviendo la escoba Báilala que báilala Doña Juana la que vive en la esquina Tiene una pata de palo, mírala como camina Se levanta muy de madrugada Moviendo la escoba Báilala que báilala Ay Doña Juana Báilala que báilala Doña Juanita Báilala que báilala Mueve tu patita Báilala que báilala Dame su colita Báilala que báilala Báilala que báilala Báilala que báilala Ay Doña Juana Báilala que báilala Doña Juanita Báilala que báilala Mueve tu patita Báilala que báilala Dame su colita Báilala que báilala Música Música